¡Aplausos! ¡Aplausos! Tengo una deuda que es sacar con esto ¡Con la Bruja! Por causa tuya, soy así, delata es mi piel Y si un corazón no tengo, sin olor la mata' ¡¡¡SÍ! Y no soy el único ¡Vamos! ¡Sale ahí! ¡Sale de lo que te hizo ese día en clases! ¡Cuándo eras tan solo, un cachorro te golpeaba dentro de tu jaula! ¡¡¡¡SÍ! También el león tiene un porqué para luchar Si ella no hubiera dejado de joven pelear No sería cobarde ¡No sé! ¡No! ¡No, Madame Moribor! ¡Así no fuera como sucediera las cosas! ¡Debe hacer algo al respecto! ¡Soy andando demasiado lejos! Creo que él no va a saber cómo cuidarse Madame ¿Hay algo que no puede entender acerca de Nézar o de aquel ciclón? Creo que yo no había llegado la hora ¿Fue eso? ¿O usted lo hizo? Escúchame ahora, niñita Puedes haber engañado a todo vos con tú ¿Acaso no soy linda? Pero sabes muy bien que esto es lo que siempre has querido ¡Y bien! ¡Ya lo conseguiste! ¡Ahora sonríe y saluda! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte, cazadores! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡La alda tiene un presión! ¡Presión! ¡Y el bañe Jones ve ese habaná! ¡Porque el habaná tiene un presión! ¡Presión! ¡Presión! ¡Nataria! ¡潰es! ¡No, perdón! Gracias.